Pues esas rimas son inhumanas, crudas, crueles y letales Podrían hacer 10 minutos enteros diciéndome a mí en el oído No has ganado nunca, enano de mierda El rey sin corona es un matado No has ganado ni una nacional Vete a tomar por culo Tus libros me sirven para calzar la mesa Coja, ¡chúpamela! Este que me lo ha pasado Truman Me ha dicho, mírate este vídeo que está guapo Es las rimas más crueles, crudas, inhumanas y letales ¿Cuál es el nombre del podcast de Fran de la Jungla, bro? Las rimas más crueles, crudas, inhumanas y letales Y es un vídeo de rimas compilación 2.0 Pues vamos a ver esto No sé O sea, si no se mudó para el country del Coscu Se mudó para el Doxey No sé si le sostienes las pelotas a Coscu O le tocas el ano a tu hermano Si se la chupaste a lo del sur O si ahora vivís con Pimpiano Mira, mira Yo no vivo con Pimpiano Hay que le está tirando de que se aprovecha, entre comillas De la fama de streamer, ¿no? Supongo Imagino, yo no entiendo mucho, ¿eh? Pero Sí, ¿no? A Coscu sí que lo conozco A Coscu sí Por eso imaginaba un poco que iban por ahí los tiros Pero después de estas barras te voy a pimpear el ano Y si acuerdan ¿Se acuerdan? Espere, espere No se caguen de risa, bro No se caguen de risa ¿Se acuerdan? De la mascota de asesino en el freestyle Ese era mi amigo Ahora es la mascota del Ibai Sí Miren Ahora dice que de mis hijos no va a hablar Pero yo sí voy a hablar de sus familiares Porque tú una vez dijiste Mataré a mi madre Pero intentó abortarte No te sientas tan culpable Porque la perra No quería serse responsable De hecho te sacó Y trató de matarte Nada más no te ahorcó Porque le dabas cotocarte ¿Hermano? ¿Qué hace el asesino? Me parece el director de Aserbian Film No te sientas tan culpable Porque la perra No quería serse responsable De hecho te sacó Y trató de matarte Nada más no te ahorcó Porque le dabas cotocarte ¿Y ni llevas? Es que la cara de los compañeros Es que están viendo el cien pies humano ¿Sabes? Para sentirla como yo Tenía que volver a nacer Con todo en la factura Como Máhu es el mejor del mundo Ya está Dice Mary Jiménez Hombre Mary Es que eso yo creo que no lo duda nadie De este chat Ni nadie que tenga ojos y oídos Estudio porque billetera No a la altura Pero tranquilo James Madura Que el rap es música Pero el hip hop es cultura ¿Qué culpa tengo de tener yo plata Si es que no entras sola? Si es que yo iba a la calle Y hacia cola Mi mamá chambeó desde chibola Y mi papá igualito Mientras tu viejo se rascaba las bolas Mi viejo se rascaba las bolas Oh no Está bien Es verdad que su viejo es poli también Lo dijo claro Eso le da vergüenza Por eso es que está muy frustrado Se las preparó para ganarme hermano La pista es como su papá Ambos lo abandonaron Hermano te gano cada vez que esclavo Lástima más buena cosa A mí lo que me extraña es que nunca en la historia del Free Realmente con rimas así Nadie se haya girado y haya pegado un cabezazo en otro en la nariz La verdad Yo no seré Pero te puedes pillar medio cruzado Y girarte ¡BAM! ¿Sabes? Claro es eso ¿Por qué se ve tan malo que el padre de alguien sea poli? Tampoco entiendo eso Soy Luis La verdad Y Kiris y el R1000 es Este puto dice que controla el business Que es como un judío Él sí es su líder Y es tan judío Que hasta se volvió un chiste Con tal de tener dinero Se hace el de Hitler ¿Es en serio? Este está cabrón Hace esa mierda Para tu colaboración Para la transmisión Va a tener una donación ¿Qué diría tu abuelo Que murió en un campo de concentración? Puto mierda RZ te las concuerda En serio es la p... Yo no había visto todo esto Y en verdad estoy flipando Mira cómo viene el pop 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 Tengo un asesino No me conoce Soy el canon El asesino de los dioses Pero yo soy el diablo Así que tú no sabes lo que hablo Con humildad Se está ganando el público Prefiero que me odien por creído A que me quieran por estúpido Que te quieran por estúpido Bájese de ladrillo Eso me dice Agarras el ladrillo Pa' sustituir tu tabique Yo con mi tabique Puedo crear un palacio Soy cacique Y si quiero hacerlo así carnal Con mi meñique La última vez Fue que creé un volcán Todos saben que eres Un pinche drogadicto Loco Hijo de puta Mogroso Aparte chamagoso Y tú no eres peligroso Me extraña que siendo Cocainoma No aspires a tampoco Eso es otra barbaridad Eso es otra barbaridad Hermano Como olvidar cuando luego Este pario se disfrazó De los mojinos escocios En tu cara me suena bro En esencia Yo puedo tener Esa reverencia Tras a puertas verte No hay ningún reto Pero bueno Ya has hablado de Arcano Antes me parece Y tiene un récord Porque si se lo merece Pero tú tendrás un récord Va a ser dentro de unos meses El primero que desciende Dos años de femenosis Que ya me has tocado la polla No vas a quedar en el círculo Que siente la presión Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título Dice que me gana Yo no lo escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda Esta gente Se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia Entre mi país y el mundo Classic shit, eh? Estilo mira que yo pongo Demasiado concreto Tú no me ganas Cada vez que me meto En un cypher Yo no me meto en que te mata Porque viene como un rottweiler Tu padre me enseñó Como nadie No abandonar a los hijos O se vuelven freestylers Vete a tu habitación Tú no me ganas Yo tengo la promoción Que me vas a hablar De Tijuana, bro Pero tú tenías novia Y sabes que yo no No sabes de hip hop Una nuca te batió Por el TikTok Te bajó la actitud Te mandó a la mierda Cuando logro más seguidores que tú Última Hermano Dime que se O sea, yo no conozco mucho la historia Pero estoy haciendo cábalas Y si es todo lo que me imagino Esto es muy heavy, eh, bro Gay sangre Pero... Pero full Te maltrataron De putos y me dijo Te es la chinga a tu madre Yo me chingo a tu hijo Oh Hijo de puta Hijo de puta ¿En serio metiste personales en esta ruta? Prefiero vivir sabiendo Que mi papá se fue de putas A vivir sabiendo Que el Red One Me bajó a la ruca Oh Facts Facts Cienes retraso Kaylee Bars Yo te despedazo Ay, trajiste a tu novia Güey, no seas payaso Si siguieras con la Kaylee Ni le hubieras hecho caso Claro, es que yo me enteré aquí De que el Johnny había estado con la Kaylee, ¿no? Y en teoría que al final ella acabó con Red One Imagino Yo no sé No sé la historia Pero por lo que tengo entendido Fue así, ¿no? Es que vaya barbaridad eso, eh Dios Cuánta sangre Dios Cuánta sangre 30 rimas Creo que te va muy mal Sí Yo soy certero Combinar el flow De un nigga del bro Contra el MC dinero Pero no ganaste por tu flow En la final mundial Sino por el resentido gato Puto del Adrián No ganaste por tu esquí Lo podés comprobar El resentimiento te pesa Y no podés dormir jamás Resentimiento No me confundo ¿Quién es el que no salió? Campeón del mundo ¿Quién es el que no pudo ser como el Wos Y que a falta de flow Se le quedó la voz? Que ganas tengo del público, eh Lo voy a decir en cada puto vídeo Pero yo creo que ya Yo creo que está al caer Yo creo que en la próxima FMS Vamos a ver público En algunas jornadas 100% En verdad O sea, seguro Seguro Loco sé que te reviento Este hip hop que va sobradito de talento Si te pego un puñetazo Vuelves a tu efecto Y convierto el niño niño Con el niño con efecto Que pesado del efecto niño primo Que a mí por efecto niño Me suelen hacer ruido No te enfades Conmigo No es mi culpa Que el efecto Cantante de mierda No te resulte efectivo Pero loco Sé que te mata Tomás por culo El chido Que lobo este parió Que me borra esta sonrisa Este niño Pues vámonos sobres Lobo hay que rifarnos Tu primer tiro Si me pego un putazo Este vato desagradable Suena como muñeca inflable Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado El vato Peña De patito de goma En la bañera Este vato desagradable Suena como muñeca inflable El potencia ha descendido Pero ponte bien verga Que si el lobo se despierta Y un putazo te regresa al útero De tu puta madre muerta Se convierte en el chibi de golpe ¿Sabes? Lo hago de polo y golpeo poco a polo Si gaste por tu talento El chiste se vuelve a toro ¡Tiempo! ¡Tiempo! Si tiene razón, él después nos pide perdón No nombra tercero, dice el cabrón Y entonces ¿por qué barriaste a cancha en tu minuto de presentación? Yo solo aclaré Que no era mundial Que no tenía buena G Obviamente dije que no fue mundialmente Porque hay más niveles en el mundo Y faltó muchísima gente Y eso me parece muy bien Pero la cagaste Porque aunque después me bardies a mí Primero a lo bardiaste Capaz que no es campeón mundial Es sin campeón internacional Pero aún así deja de criticar Lo que nunca lograste Pues esas rimas son inhumanas Crudas, crueles y letales Podrían hacer 10 minutos enteros Diciéndome bien el oído No has ganado nunca, enano de mierda El rey sin corona es un matado No has ganado ni una nacional Vete a tomar por culo Tus libros me sirven para calzar la mesa Coja ¡Chúpamela! Pero vienes o no vienes, force Vienes o no vienes No eres el pequeño Pero vete hermano mayor No soy hermano mayor Cacho de cerda Esto es hermano mayor Y te dejo peor que a las puertas Te voy a dejar todas las cosas claras Ellos quieren que te quedes El rap quiere que te vayas La rima se enoja de oficio Y también tamaño carta Tamaño carta ¿Qué decís broda? Él decía que en la calle estaba y roba Yo soy músico profesional broda Mientras vos robabas en la calle Tu mamá en tu casa llora Mi mamá falleció y no te culpo Porque no lo sabes Eres demasiado inculto Yo no hablo de tu papá Y eso que vinieron juntos Oficialmente él te usa a ti como producto Esa es buenísima Esa es buenísima No yo tampoco Truman La verdad es que nunca había salido Este 4x4 en ninguna compilación Tío La verdad Estoy esperando a ver si sale algo de Jace ¿Sabes? Tú tienes fama Pero entiende la diferencia A mí me hablan porque me quieren A ti por conveniencia Porque saben que consiguen algo Si se juntan con la gente que yo Mi mamá me está aquí viendo Mi papá me visitó Mi esposa sabe quién soy Lo sabe de corazón Y yo soy como tu madre Porque también te abandonó En México hay muchas Muchas barras de abandonos ¿Eh? ¿No? Si te abandono güey ¿Qué quieres que haga? Una Guau Rima con la salamandra Que rima prolija Pero perdóname Que te la corrija Si vos harías un tema Sobre tu pija No sería la salamandra Sería la lagartija ¡Oh! ¡Guacho, tómatela! Hijo de puta Mejor sal y de acá Yo soy rapero Y no soy freestyler Te pego la cara Y púrpura Veo el color en el aire ¡Oh! Mis temas son mejores Hijo de puta Tengo flores A vos te jores ¡Oh! ¡Es evidente! Mi papá está allá Tu papá está acá presente ¡Oh! ¡Por favor, guacho! Tengo flores En serio Vos sos un mamarracho Tengo el rap En la sangre Y en los huesos Mi viejo me acompaña A hacer hip hop Nunca vas a lograr eso ¡Oh! Soy el orgullo De la familia Pongo su capucho Y tenés envidia ¡Sí! Mi papá rima todos los días La estuza llora Porque no fuiste Lo que ella quería ¡No! El hueso Una tras otra aquí, eh Aquí Trueno va Al hueso Pa, pa, pa Incluso metiendo pareados Pero golpeando todo el rato O sea, a mí me parece Eso a mí me llena Eso a mí me flipa ¡No! 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 Como debe ser el frico Joder, dice de Truman Gracias, hermano Gracias, hermano Truman Creo que vamos a tomar en cuenta eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!